Bueno, hemos dado el prisma, la pirámide y faltan las figuras curvas que son Alejandro, esto te va a gustar a ti El cilindro ¿Te acuerdas del cilindro? Y el cono, que el cono también tiene su gracia Yo me acuerdo de eso Esto es un cilindro, ¿vale? Si yo lo abro, me va a quedar Es que me gustaría abrirlo, pero no tengo tijeras ni nada ¿Aguien tiene unas tijeras por ahí? Estas tijeras no... ¿Qué hace? Mira Para abrirlo, pero no lo vamos a tener que imaginar Si yo abro esto... ¿Qué? Esto es la parte de fuera, ¿vale? La parte de fuera Y luego las tapas y la base son... ¿Vale? Los profesores menos guarro lo ponen así Se vayan a asustar los adolescentes de que esto tenga forma de pizza Entonces Yo tengo dos variables ¿Vale? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Por qué? Esto tiene dos parámetros El radio y la altura, ¿vale? La altura es esto ¿Cuál es el área de esto? ¿Y de esto? ¿Entonces el área total cuál va a ser? Pues... Dos veces esto Más el área de este rectángulo El área de un rectángulo es base por altura Regla Entonces, ¿qué cantidad de latón necesito yo para hacer una lata de esta? Pues esto tiene de altura 11 Y de radio 3 Más o menos Más o menos Entonces sería ¿Cuánto da? Que no tengo calculadora ¿Cómo? ¿El qué? Le hice una foto Pero yo ese no me lo sé Número positivo Venga, X ¿Cuál quedó después de este? ¿El cilindro o el lugar viene? El cono El cono Que también tiene gracia Me pica el cono Claro Tú te vas a Estados Unidos Estás ateando Me pica el cono No tiene ñ Hago el cono El cono es más gracioso Tiene un radio Y una altura Y si yo lo desarrollo Me queda la base ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Qué? Curro tiene que hacer las cosas muchísimo más bonitas Muchísimo más bonito Muchísimo más ordenado A esto A esta línea Se la llama Generatriz El área de esto es pi-recuadrado Y el área de esto ¿Cuál era el área de esto? No me acuerdo Creo Mira a ver No es que yo me acuerdo Porque es igual que esto Pero sustituye una R por G Pi-RG 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 Es Pedro en francés Entonces Pedro González Es Pedro González Pi-RG Un helado ¿Cuánto mide? Un helado El área tampoco Un sombrero Un qué ¿Qué tiene forma de cono? Un cono Me la ha quitado Me la ha quitado la punta de la lengua O Emilio defendiendo Habrá que verlo ¿Cuándo juega? Que quiero ir a verte No Voy ahí Y encima Y cuando fallo Es decir Falla Y encima No hace bien las ecuaciones Fallarás Es que el fútbol Me ha un seto todavía Pero un fútbol Va fallo un montón de veces Entonces ¿Qué me dimos? ¿Qué tiene forma de cono? ¿Qué tiene forma de cono? ¿Tú te agallas Y te comes un helado ¿Qué pasa? ¿A quién está esperando? ¿Qué es la novia de Curro? Vamos a ver Tres Y seis Te tengo patos, ¿eh? Aquí tengo patos Uy, qué teclado más apretado Me había sacado dos o tres de estos Y esto te regolqué Sí Para aquí